Bro, ¿no hay bot? Si hay, si hay Bro, ¿es de piedra o qué? Le pide el calcio ¿Sabes lo que te voy a abrir yo a ti? La cabeza Tocas cosas de HQ, pecho de HQ, vol Coge eso Póntelo, ahí está Hola Primico Últimamente le estoy dando más caña a Instagram Subiré clips, os responderé a vuestras dudas Y posiblemente hagamos por fin El preguntas y respuestas que os prometí Así que dadle caña y seguidme en Instagram Quédate Hago un lanzapepino, bro Tengo una casa vista ¿Le damos? Con muy buena pinta, Guille Pero nos pueden hacer contra los chinos Vamos Los chinos esos con cien horas Entonces ya sabes lo que es eso Pero ¿quién dijo miedo? Guille Diz patata 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 ¿Y para qué? ¿Para qué dicen a ti? Siempre igual, tío Hermano, que estaba crafteando cosas Lo siento Lo siento, lo siento, amigo mío Asio Me ha salido del alma Amigo mío Guille Amigo mío, ahí lo hago yo Sí, sí I love you Es que tengo ocho explosivas Igual Nos serviría, pero no tenemos siempre Vámonos Puedo craftear uno, pero vámonos Tengo lanzallamas, bro, 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 bro Mira esto, bro WTF Tenemos ahí escopetas Mientras hay un puño de cartuchos de fuego Llevo cartuchos de fuego y un montón ¿Tienes algo para madera? Aquí ven Desde esa mena de azufre Desde esa mena de azufre puedes subir Ah, pero hace falta Espérate, voy a pillar madera Eso digo Un poquillo de madera Bro, tú estás viendo toda esta mena, Guille Ya va Yo creo que esa casa igual podemos raidearla con lo que tenemos, eh No tiene pinta de que esté muy avanzada Lo que necesitamos ¡Gracias! muchas puertas ¿podremos llegar techo? no hay madera se llega no hay ¿Qué vas a llamar a ti? No, yo creo que esto no nos da No nos da 100% Esta es la que yo te digo, Guille Pero puede ser fácilmente Start a embarcadero de los de arriba No, están durmiendo, bro Lo puedo sacar, bro ¿Qué tiene? DB, ballesta Estirar esta ¿Tendrán algo? ¿Nos la jugamos? ¿Dónde estás durmiendo? Atrás, vale Básicamente es como el nuestro ¿Dónde tiene la puerta del embarcadero? A la derecha, creo Sí, vale Entonces aquí Voy a meterle Dale, dale Muy bien Me ha caído el agua, amigo mío Ya te vi Voy a meterle De aquí Muchas gracias, Rey Hola, Tiesa Cierra, cierra, bro Cierra Armario, armario Te meto Espérate, espérate No hay falta Para, para, para Cierra Cierra, cierra, cierra Guille, quítate Pasa, pasa, pasa Pasa por abajo Quítate, quítate ¡Uh, qué yapo, bro! ¡Uh, qué yapo, bro! ¿Has visto esas dos cajas de piedra, hermano? ¿Has visto la caja de compo? No, 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 no No he visto nada, bien Espérate, bro A ver si me deja poner esta puerta Que quiero poner una de chapa aquí Sí, tranquilos, chavales Si tengo la parte de atrás Aquí no pueden meterse con agua No pueden Tranqui, tranqui Bro Bro, a todo el metal quemado ¡Hala, qué cajas de compo! Hemos terminado la base Lo sabes, ¿no? ¿Has visto las cajas de piedra, bro? Bro, hemos terminado la base Es que la he visto antes En el raideo, bro Madre mía Casi dos cajas de piedra Casi dos cajas de piedra, hermano Casi dos cajas de piedra, hermano Y azufre también Una línea de pico, ¿eh? La puerta es de madera, Guille ¿Qué edita? Bro Bro Con el metal que tienen, bro Pero la puerta de fuera es de... ¿Esa es la de fuera? Sí Espérate, voy a meter un satchel Espérate Estoy muerto aquí, ¿verdad? Sí Espérate, espérate, espérate Hombre, yo creo que hay otra puerta Atrás, pero bueno Vale, sí Voy a poner una puerta de chapa Aquí nosotros, ¿sabes? Buah, todo el metal quemado, tío Cómo nos viene todo, ¿eh? Con la piedra era con la casa entera Pues ya va, ¿eh? Que la voy a hacer, como ya te dije En vez de campar Voy a poner dos hornos grandes a los lados Que también le pondré muros, pero En plan antigriffeo de horno Voy a intentar cambiar la puerta delante, ¿vale? En entrar se puede entrar por el embarcadero, ¿eh? Si quieren entrar ellos Listo Bro Uno, dos, tres, cuatro Ahí hay un K Cinco K y pico Un K de pólvora son otro K Seis K de azufre, tío Madre 60 HQ Una línea de metal Oh, ¿lo has visto esta caja de comida, bro? Junta, ¿eh? Espérate No, 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 no Ven, ven, ven Ven Tío, ¿por qué no me deja...? No deja Sí, nos están apuntando ¿Dónde? Justo encima de la montaña ¿Los HQ? Un Hashi Me hace un poquito el longui, ¿eh? Vale, creo que son dos Si, yo me estoy haciendo el loco, dame ¿Ha cerrado la puerta ahora, G? No Vale Voy a intentar matarlo Si me mata nada, ¿vale? ¿Me ha visto? No se muere, hermano Moche triple hit No muere aquí Moche triple, ¿eh? Me han matado Lleva hit uno Bro, ¿cómo no se muere? Me voy a traer a casa Si me puedes levantar Está bajando uno Me estoy curando, ¿eh? Vale En mi cuerpo ya Que va, hermano No puedo salir Muero Escóndete, escóndete Aguanta que tengo cooldown, bro Si escucha algo raro Mejora metal ¿Siguen ahí? Uno se va ¿Uno se va? Sí, he escuchado uno correr A lo mejor baitee O que van a por pepo Puede ser No sé si Es que no quiero gastarse metal, tío Pero estoy por decirte Que mejor El dos por dos ¿Lo mejoro? No lo sé Estoy llegando Vale, tiene uno en el techo Ya, sí Yo sabía que Mejora los dos techos A chapaguille Mejora, mejora Porque Creo que van a caer La idea Le da hit ¿No le hemos hecho uno muerto? El otro me ha matado, bro Está ahí detrás del caballo Por ahí Vale Puede respawnea Respawnea Me he caído en el embarcadero, tío El puerto, ¿eh? Respawnea Sí, sí, estoy Lo que no sé Si me deja la puerta de atrás Abierta La de garaje, hermano No le doy, tío Qué falso Me ha matado Me ha matado Me ha matado Doble mucha Sal dentro ¿Tú dónde moriste, Guille? Al lado del embarcadero En plan Donde está abierto El embarcadero Por ahí Nada, lo pillan Lo ha matado Lo ha matado Grande Pensamos que hay desde casa Es que me va a matar el otro Tío Veis Lo que puedo hacer Me detení Vamos 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 Todo muerto ¿Las mato? Si Que grande Muerto uno Lleva mucho otro Aguanto Muerto Que bueno Lutear de atrás Thompson Voy a preparar la barca Nos echamos todo y nos vamos ¿Vale? Hay un problema bro Vale se puede subir por ahí Nice Muerto uno El de negro Si No no está muerto no está muerto Está vivo está vivo Useo eh Cúbreme Guille Aguanta izquierda Ya lo tienes Lleva a otro me ha tirado eh El de izquierda Tío En la calle Lleva a casa Un 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 Estas muertos, bro Voy a llenar la barca, Guille Dale Vámonos, Guille De una nita raya, ahora venimos de nuevo, rápido Vamos a darnos el viaje con lo bueno Está todo el azufrito en En eso, go Go, bro Arrenca la barca Voy, una, dos Dale Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Abrarle pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos